Más información www.mesmerism.info amor se prendió la luz amor ya ya no aguantamos esta situación ya hay que llamar a mí a esta casa que es lo que pasa aquí o que pasó porque suena normal que ya van todos y tres veces se nos puede llamar sí buenas buenas tardes ven a salas con el inquilino que me rentaste la casa y pues te llamaba para decirte que somos súper asustados han pasado unas cosas aquí que no entendemos porque es lo que pasa o que ha pasado aquí y nos puedes decirte lo que pasa como así no me digas eso mira tengo que contar algo allí durante un gran tiempo estuvo una pareja y esa pareja de un momento a otro se desapareció el hombre tuvo un accidente y falleció y su mujer cayó en una gran depresión entonces no pensé que eso nos pueda afectar a ustedes pero no hay algo que puedas hacer o que podamos hacer para mí si mira yo tengo el contacto de un exorcista yo te lo mando y tú te comunicas con él y le dices que vienes de mi parte por favor que no lo llamas y lo mandas por tu así dale gracias gracias me lo mando a la casa me lo mando a la casa me dijo que ustedes les llamaran porque aquí se han presentado distintas escenas paranormales sí me han pasado varias cosas me han asustado prendí para ver un millo unos días se me ha aparecido ahí en la puerta y no hay mujer se nos prenden las luces cuando estamos dormidos no sé que la presidia en un ambiente pleno pues ya pues tendríamos que hacer un ya tendríamos que ya lo más avanzado que no importa mi tal vez que me otorga la iglesia ordeno que te manifiestes te pido te pido que te marches muéstrate no se suelte márchate 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 este demonio de esta casa sácalo 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 sáncalo Gracias por ver el video.